¡Tengo una buena noticia que daros! ¡Qué bien! Ya empezamos. A partir de ahora solo los caballeros y yo podremos tener espadas. ¡No es justo! A mí me parece bien. ¡Me las pagaréis! ¡Ahora no me puedes atacar! ¡Solo tienes esa afeitadora! A partir de ahora lo llamaré navaja. ¡Sí! ¡No tienes! ¡No tienes! Gracias por ver el video.